2 de febrero. Rescatado por la rendición. La característica del llamado alcohólico típico es un sentimiento egocéntrico narcisista, dominado por sensaciones de omnipotencia, que intenta mantener a toda costa su integridad interior. Interiormente, el alcohólico no acepta ser controlado por el hombre o por Dios. Él, el alcohólico, es y debe ser el dueño de su propio destino. Luchará hasta lo último para preservar esa posición. Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Página 332. El gran misterio es, ¿por qué algunos de nosotros morimos de muerte alcohólica, luchando por conservar la independencia de nuestro ego, mientras otros perecen lograr la sobriedad en Alcohólicos Anónimos sin ningún esfuerzo? La ayuda de un poder superior, el regalo de la sobriedad, me llegó cuando un inexplicable deseo de dejar de beber coincidió con mi disposición de aceptar sugerencias de hombres y mujeres de alcohólicos anónimos. Yo tuve que rendirme, porque solo podía ser rescatado pidiendo la ayuda de Dios y de mis compañeros.